Música Música Te conocí en el barrio, ahí es donde este compa te conoció, te conoció, te conocí en el barrio, te sigo amando por siempre, no te olvido yo, no te olvido yo. Sin querer nuestras vidas se cruzaron, querían separarnos, varios lo intentaron, pero no pudieron, nunca lo lograron, a este amor prohibido nunca lo mataron. Aunque pobrezas pasamos, no nos importaba, siempre nos amamos, nuestro paraíso día con día contamos, no nos entendemos, no caben reclamos, la consentida de todo el barrio, a mi me odiaban, yo era un contrario, viví en la esquina de otro vecindario, andaban tras de ti varios empresarios, yo no tenía nada que ofrecerte, arriesgué todo solo por quererte, no me arrepiento, no sonríe la suerte, amor por vida, sincero hasta la muerte. Te conocí en el barrio, ahí es donde este compa te conoció, te conoció. Te conocí en el barrio, te sigo amando por siempre, no te olvido yo, no te olvido yo. Venimos del mismo lugar, donde los casquillos los usamos pa' jugar, sin nada que tragar, ni varo pa' estudiar, solamente la ilusión de aquí en el barrio progresar. Esos sueños de niño, todo se los roban los bueyes de los pinos, por eso negociamos ahora con los chinos, en uno de esos viajes así nos conocimos. Eres mi reina, mi amuleto de la suerte, escucha las guitarras, serenata de la muerte, yo no me aguito, me respalda mi gente, nada es eterno, lo tengo bien consciente, humildemente tenemos conqués, solo Dios me juzga, no la hagan de juez. Si es la última vez que voy a besarte, como Diego y Frida, quiero recordarte. Te conocí en el barrio, ahí es donde esté compa, te conoció, te conoció. Te conocí en el barrio, te sigo amando por siempre, no te olvido yo, no te olvido yo. Gracias. 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 Gracias.